Hola, espero que todos se encuentren súper bien, como saben mi nombre es Claudia, les doy la bienvenida a este canal y hoy lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar cómo uso este precioso producto que me regaló la cajita Sensebox, que es de Vichy, es un limpiador profundo para rostro, estoy maravillada y pues nada, vamos a mirar cómo se usa, voy a retirar el maquillaje de mis ojos y labios y ya les muestro. Gracias. 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 Bueno, ya tengo limpia mi cara con el gel purificante de Vichy y tengo que decirles que estoy maravillada con este producto. Mi piel es mixta, así que tengo una parte de la cara grasa y otra seca y la parte seca, tengo que decirles que no me afecta en nada. Había usado otros limpiadores, algunos jabones para la piel que me secaban muchísimo, sobre todo esta parte de acá, pero con el de Vichy tengo que decir que es una maravilla, sencillamente no es agresivo con mi piel, estoy súper satisfecha y le doy una calificación de 10 sobre 10. Y ahora el siguiente paso sería utilizar mi serum de Pons que también me llegó en la cajita Sensebox y que les voy a dejar al final de este video fotos de un antes y un después porque ya pasó una semana de haberlo usado y el producto promete que en sólo una semana puedes empezar a ver cambios. Así que estén atentos y vamos a ver cómo uso yo este serum delicioso, perfecto y hermoso para la piel. Tengo que poner un poco de este serum en mi dedo y empiezo a distribuirlo por toda la zona por donde tenga manchas. Yo realmente les había contado y sé que ustedes han visto que tengo manchas en toda la parte de las mejillas y el mentón, aquí voy a tomar otro poquitín, distribuyo perfectamente bien de forma circular, perfecto. Esto con este serum de Pons es lo que yo hago, lo que estoy haciendo desde hace 10 días en la mañana y en la noche. Sencillamente los uso en la mañana y en la noche. En la mañana me protejo con un protector solar como siempre. Creo que estos dos son mis aliados favoritos Sensebox, mil gracias, estoy fascinada con estos productos. Espero que ustedes también se animen a suscribirse a la cajita Sensebox y a usar estos productos de Vichy y de Pons. Es un serum espectacular y este gel me tiene matada. Los dejo con las fotos del antes y el después para que vean si ha actuado este serum en mi rostro o si preferiblemente no lo volvemos a usar. Yo estoy encantada. Besos. Besos.